El Centro de Convenciones Siglo XXI será sede el 14 de febrero próximo de una edición más de la Feria del Empleo para Jóvenes en la cual se ofrecerán 1.450 vacantes. Enrique Castillo Ruz, Secretario del Trabajo y Previsión Social, informó que las vacantes que se ofrecerán son en las áreas de comercio, servicios e industria y los sueldos van de los 4.250 hasta los 17.000 pesos mensuales. En esta ocasión se contarán con la participación de 43 empresas del sector comercio, servicio e industria. Las vacantes que se ofrecerán en este evento serán más de 1.450 plazas, con sueldos de estas vacantes que se encuentran de la siguiente forma, para profesionistas entre 4.500 y 17.000, para técnicos entre 4.500 y 15.400 y operativos entre 4.250 y 9.000. Indicó que el evento se llevará a cabo en el Salón Uxmal 1 de 8 de la mañana a 3 de la tarde a fin de que todos los interesados puedan acudir. Castillo Ruz dijo que en esta ocasión los buscadores de empleo pueden hacer su registro en línea para ser tomados en cuenta en las vacantes. Las personas interesadas en inscribirse pueden hacerlo a través de la siguiente página, a través de la siguiente dirección por internet, ferias.empleo.gov.mx. O en los siguientes lugares, centros de intermediación laboral ubicados en el interior de Ajapay, calle 60 por 65 y 67, colonia centro. Y en la bolsa de trabajo del Servicio Nacional de Empleo ubicado en la calle 66 por 438 entre 49 y 53, colonia centro. Es importante también la impresión, una vez que se registre, imprimir el folio, porque allá arroja un número de folio, que ese número de folio es para comprobar ya el registro en línea. Con imágenes de Francisco Baeza Lilian Hernández, Notivision.